Es la reina de la Carana Cochamarquina Sí, Karina Jiménez Ladrón, tú eres un ladrón Sin imaginar, me robaste el corazón Ladrón, tú eres un ladrón Sin imaginar, me robaste el corazón Justicia, pido justicia Para mi pobre corazón Justicia, pido justicia Para mi pobre corazón De cantina en cantina De jarana en jarana Trato de olvidarte Borrarte de mi memoria Cerveza más cerveza Yo estoy tomando A ver de esa manera Vuelve a olvidarte Así se goza Sola y nacido Sola voy a vivir Cuando me muera Sola me quedaré Sola y nacido Sola voy a vivir Cuando me muera Sola me quedaré No me aborrezcas Pronto me alejaré No me aborrezcas La última cerveza Tomaremos juntos No me aborrezcas No me aborrezcas Pronto me alejaré La última cerveza Tomaremos juntos Por tu amor Quise yo matarme Por tu amor Casi yo me pierdo Gracias a Dios Me di cuenta Tiempo Que tu amor Era poca cosa Ya ves ahora Tengo otro amorcito Ya ves ahora Vivo muy contenta Él es muy bueno Es tuyo y trabaja No como tú Borracho y perdido Si no Pedrito Jiménez Creí que amando Ya no iba a llorar Por lo contrario Voy llorando más Música Creí que amando Ya no iba a llorar Por lo contrario Voy llorando más Música Río Churincito Déjame pasar Voy a visitar A mi dulce amor Río Churincito Déjame pasar Voy a visitar A mi dulce amor Música Río Churincito Corazoncito Ya no sufras más Calma tus penas Sí, señor Corazoncito Ya no sufres más Calma tus penas Sí, señor Corazoncito Música Quizás algún día Tengas que dejar Tú también llorando Con tu corazón Música Ay Churinisto De mi vida Solo a ti te amo yo Cuando tú vuelvas a mis brazos Qué dichosos miremos Música Ay Churinisto De mi vida Solo a ti te amo yo Cuando tú vuelvas a mis brazos Qué dichosos miremos Música Gracias Por la cajita de cerveza Música Fernando Roy Casayo Aguilar En Guaral Música Mira cómo baila Mira cómo goza El señor Claudio Papa Jiménez Y esposa Elena Carrera En Guacho Música Para mis hermanos Del pueblo de Huancahuasi Con cariño Música 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 ¡Gyobanita Magollón, la suavecita! ¡Tú también, Lady Muñoz! ¡Nos vamos a Popa Bamba! ¡Marretín Moreno! ¡El conocido Tombo Loco! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡De aquí para allá! ¡De allá para acá! ¡Chiquita, chiquita!